Hay observaciones para varios municipios de la entidad, algunos de ellos destacan porque sus cuentas públicas no fueron aprobadas. Bueno, pues nosotros tenemos todo tipo de observaciones que van desde la falta de documentación comprobatoria, en algunos casos hicimos observaciones de obras que no estaban terminadas, pero también aquí aprovecharía para comentar, mire, mucho del trabajo que nosotros hacemos, otros lo hacemos de manera preventiva y los municipios antes de llegar a la etapa de la cuenta pública solventan. Nosotros más o menos logramos que obras que estaban inconclusas o obras que estaban mal hechas, con la intervención de la entidad de auditoría, pues se corrijan y se realicen como debe de ser. Habló también de los municipios con mayor número de observaciones. Bueno, digo, pues en los municipios que se encontraron más observaciones son en aquellos municipios en los que el Congreso del Estado no autorizó la cuenta pública, como es el caso de Pueblo Nuevo, Guanacevil, San Luis del Cordero y Vicente Guerrero. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.